Y ese es Pierluigi Martini, precisamente el compañero de Roberto Moreno en la escudería Minardi, que ha tenido también un accidente en esa recta, en la recta Jack Brabant, en esta recta maldita donde se han producido esa serie de accidentes. Lo veíamos, además justamente ha tenido el accidente antes de que llegaran los dos primeros, Senna y Mansell. Ahí está Roberto Moreno, su compañero de equipo, y por detrás del Gerhard Berger, que todavía no ha podido doblarle. Y después veremos la repetición y se verá lo peligroso del accidente de Pierluigi Martini, que incluso podía haber cogido hasta a un comisario que estaba con las banderas fuera en la pista, indicando con las banderas amarillas que ahí había coches parados, y a ver si nos dan la repetición y veremos como en el momento que pierde el control el coche de Pierluigi Martini, va a chocar contra el muro de hormigón, y ahí se ve la repetición como el coche de Pierluigi Martini, de repente hace agua planning, pierde control, y vemos como va a chocar contra la barrera, y se veía el hombre con la bandera, el comisario con la bandera amarilla agitándola, que por suerte estaba unos metros antes de donde ha tenido el impacto Pierluigi Martini. ¡Gracias! ¡Gracias!